qué tal amigos de sonido jm eventos mi nombre es mauricio alejandro díaz y en esta oportunidad vamos a ver cómo se hace la grabación del máster general en la toxmis 8 toxmis 16 y en la toxmis 30 pro de qsc antes quiero enviar un saludo especial a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de en nuestra fan pace como sonido jm eventos un saludo para oscar hansel suárez martínez un abrazo para él para brian guzmán para andrés flores yulis david anzona para víctor hernández para marina costa joana ribera cristian bernal de yanira camacho angie martínez rodríguez saludo para arles david martínez que también está en las redes sociales para carol gonzález gonzález viviana díaz ricardo martínez puerto zoraida barreto gina aristizábal pati gómez nicolás steven púquene para ronald díaz para misael rodríguez pero para todos ellos que están conectados y siguen también la página en facebook sonido jm eventos pues un abrazo para ellos vamos a ver rápidamente cómo se hace la configuración muy bien después de que tengamos nuestra usb o nuestro disco duro conectado a cualquiera de los puertos de la consola nos vamos a la sección o al menú donde aparecen los canales en estéreo son estos en este en esta consola recordemos estos estos juntos le damos ok le vamos a enter ahí y para que nos grabe los canales en estéreo que es la pregunta de de nuestro amigo entonces vamos aquí donde parece grabación y vamos a darle aquí donde dice armar para que nos nos graben los dos canales en del master general lo que es izquierdo y derecho si nos va a grabar toda la mezcla toda la mezcla todo lo que está saliendo desde el canal 1 al canal 24 al canal 30 al 16 dependiendo de nuestra mezclador a la cantidad de canales pues eso es lo que nos va a grabar mediante este menú dejarlo en rojo y ya después vamos a encontrar nuestra mezcla nuestra mezcla va a aparecer en el canal 31 y 32 en el caso de la toxmis 30 pro cuando ingresemos nuestra usb al computador vamos a encontrar la mezcla general en el canal 31 y 32 si es en el en la toxmis 8 me imagino que va a aparecer en el canal 9 y 10 si es la 16 seguramente va a aparecer en el canal 17 y 18 si no me equivoco entonces ya tienen que verificar según su consola pero es es esto es esto lo que hay que tener en cuenta para que se nos grabe toda la mezcla en la qss toxmis cualquiera de las dos de las tres versiones estando en el menú red play por éste estando en el menú de grabación en esta parte pues podemos renombrar la carpeta donde se nos va a ir los de la grabación los canales que hayamos seleccionado previamente entonces eso lo hacemos en configuración de grabación en este en esta parte damos enter y nos va a crear por ejemplo aquí yo tengo hice una grabación que se llama semana cultural y otra que es por defecto la que trae la carpeta que nativamente crea la consola si queremos crear una nueva carpeta una nueva grabación le damos nueva sesión acá y aquí vamos a editar el nombre que aparece entonces le damos limpiar limpiar y renombramos ya dependiendo nuestra carpet de la grabación que tengamos le damos enter le damos crear y le decimos que sí de esta manera ya queramos por ejemplo la carpeta y allí se nos va a grabar la nueva sesión entonces aquí por ejemplo arrancamos la grabación vemos que empieza a correr el el tiempo de grabación y ya se nos está yendo a la carpeta que acabamos de crear aquí vemos por ejemplo lo que lo que les decía anteriormente seleccionamos los dos canales en estéreo esto quiere decir el master general y es lo que se nos está grabando en este momento si hubiéramos seleccionado el canal 27 28 o por ejemplo aquí el canal 1 o 2 pues tienen que estar este 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 de armar en rojo para que se nos se nos grabe los canales sobre todo se graba por canal cuando son grabaciones de alguna canción que se hacen en estudio para poder luego modificar cada instrumento pues de esta manera es muy viable grabar canal por canal obviamente pero cuando tenemos de pronto una presentación en vivo de un grupo en bloque que ya está todo arreglado que no nos queremos poner a editar tanto pues podemos hacer la grabación sencilla que es la de grabar todo el master preferiblemente en pre fader para que no se apliquen los efectos que hemos que hemos hecho a la mezcla porque si si de pronto nos queda con algo de de reverberación o eco algún instrumento alguna voz pues no lo vamos a poder solucionar en post producción cosas que si lo podemos hacer cuando la mezcla está al natural pues le podemos dar algo de efectos ya en nuestro programa de edición a tener en cuenta también es muy importante siempre parar la mezcla no podemos quitar nuestro disco duro o nuestra usb sin antes pararla está corriendo por ejemplo el tiempo de grabación debemos siempre pararla con el de stop siempre que la mezcla esté parada ya podemos entonces retirar nuestra usb porque si no se hace esto la mezcla se daña se daña totalmente no aparecen los archivos aparecen corruptos o sea aparecen dañados cuando lo montemos a nuestro programa de edición ya me pasó inclusive una vez tal vez olvide darle stop y la mezcla se daña absolutamente la grabación no aparecen los archivos no son no son editables no ni siquiera aparece información para tener en cuenta pues amigos así de sencillo la configuración para hacer la grabación muy básico consola muy buena graba en muy buena calidad y bueno hasta una próxima oportunidad un abrazo para todos el señor les bendiga